el descuento del equipo canario Teixeira es el que pone la pelota en el fondo de las Redis Bueno, en este equipo estaba Caviedes también yo le recuerdo, yo transmití el partido allá en Villabelmiro entre Santos y el Barcelona Fue su último partido contra equipos brasileños en Copa Libertadores, justamente el pase de Caviedes y el remate de Rodrigo Teixeira Buenas historias